Porque la inteligencia tiene eso, ¿verdad, Américo? ¿Molesta? Bueno, yo siempre me presento como soy. No soy filósofo, a pesar de que hago filosofía. No soy físico, y fui años jefe del Departamento de Física del Ministerio de Educación. No soy matemático, y nada de eso soy. Y no soy nada de eso porque sé lo que son eso. Yo cuando voy a Poincaré, o veo a Einstein, o a Heisenberg, yo estoy muy lejos de esos bichos. También estoy muy lejos de los poetas, porque yo tengo inmensa admiración. Por ejemplo, a mí, yo sentiría que me ofenden si me dicen poetas. Porque yo tengo un criterio muy claro de que poeta, por ejemplo, es un tal Machado. O Ramón. Y entonces yo me asusto. Y yo me meten ahí en ese lío, ¿no? De modo que hoy he tenido un vicio desde muy jovencito, que es escribir. Es decir, es una enfermedad. Todo lo hago normalmente por escrito, y perdónenme la alusión. Tengo nueve hijos y también los hice con un lápiz. De tal modo pues que así es la cosa. Yo voy a hacer alguna referencia al texto que iba a traer. Está totalmente escrito, pero vamos a reducir algunas palabras. ¿Cuál es el punto? Nosotros hemos discutido en el país y también en otras áreas, que uno de los problemas graves que tienen los culturólogos, el primero es Leslie White, un norteamericano, es haber creído que cultura es todo. Si creemos que cultura es todo, yo meto a Rambran y a la panadera. Y no puedo hacer una norma, me hago creer en eso, es una especie de hacer de la cultura una deidad, como pasa en política. Si abstraemos el concepto de democracia, todas las cosas pueden hacer democráticamente. Pero los griegos, que eran sabios en el lenguaje, dijeron, epa, democracia es demos más kratos. Y demos es esta gente, no otra. Y el kratos es el poder de esta gente y no otra. Nosotros, rondando en eso, yo tengo aquí muchos aliados. En particular, por ejemplo, en los medios de comunicación, vale la pena recordar siempre a Alexis. Alexis fue un aliado de todo lo que nosotros hicimos. Y gente muy valiosa, sin ellos no pude haber hecho nada. ¿Qué empezamos a hacer por la cultura? En el Zulia. El primer estudio que se hizo en el Zulia sobre su musicología y sobre sus expresiones culturales genuinas, lo hicimos nosotros. Tenía 20 años no cumplidos con eso. Y naturalmente, uno tiene que buscar quien cobije esas ideas. Pues me traje a don Felipe Ramón y Rivera, a Isabel Ares, que era la gente que más sabía en América, junto con un brasileiro y un cubano, de las estructuras. Y empezamos a distinguir qué era el folclor, por ejemplo, de la música popular. Hay diferencias muy altas, conceptuales. Y opera. Entonces no podemos meter, por ejemplo, no se vayan a sentir mal los compañeros que hacen gaita. La gaita es una expresión típica, no es folclórica. Es una expresión que incluso se ha academizado. Y es parte del marketing social. La obra mía está en la biblioteca y está legible a todos los que hacen. Pero entonces me preocupé por esto. E inventé, porque no había, la ley de cultura del Estado Sur. 19 artículos. Estaba un tipo simpaticísimo, de jefe del Consejo Legislativo, que fue Jiménez Mayolo, que nunca va a descansar en paz. Porque hasta Manuel Rosales lo va a recordar. Cuando se refería a Manuel, Manuel me perdonará, pero decía que era una mula. Ahora, que quede constancia, lo dijo Jiménez Mayolo. Y hicimos la ley. ¿Qué deslindábamos en esa ley? El primero, el concepto de cultura. Y lo redujimos a la expresión del arte y de la ciencia. Con una gran sistematización. ¿Y por qué escogimos la palabra arte, muy mal traducida del griego al latín, y nos echó a perder? Los latinos tradujeron mal el concepto de ética, de estos griegos, y lo pasaron a mormoris, que es la moral, y eso no es, eso no funciona. Podemos tener una moral musulmana, podemos, que vaya, a ti los musulmanes te hubieran tirado hace tiempo, ¿no? Tenemos una moral cristiana, por así llamarlo, pero eso no es ética. Son expresiones culturales específicas. Y aquí tomamos entonces la cultura como un universo vacío. Ahí cabe todo. En esa ley, y estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos desamparados. Queremos que la municipalidad, el gobierno, etcétera, tenga. No voy a hacer toda la historia, pero así fue siempre. Desde las cuevas de Altamira, hay uno de mis trabajos que se llama de Altamira hasta Montana. Ya en Altamira, los artistas se sacrificaban. Le ha roto la cabeza a una mano famosa que está en una de las cuevas, que se puso por ahí, no porque querían agarrar conejos con las manos, sino porque el artista quería inmortalizarse. Eso hoy lo entendemos. Pero se fue siempre así. El mundo de los griegos, los creadores, tenían un nombre más lindo, la poiesis. Tenían un lugar en la sociedad privilegiado. Los desarrollos ulteriores no son así. El artista, piensen por ejemplo, aquí hay algún compañero que sabe de música más que yo, a los artistas de la sinfónica se les ponía ese trajecito negro para distinguirlo del resto de los esclavos. Y si hay un médico, debería recordar que se le ponía la bata blanca, no por higiene, para que entrara por la puerta del servicio y fuera claramente distinguido. Le debemos muchísimo. Y las grandes revoluciones. Tengo que poner algunos ejemplos muy duros. Uno de mis símbolos humanos es Beethoven. Y Beethoven tuvo que mantener un tipo que tenía real, que además era conde. Cuando se pelean, cuando el tipo le dice, chicos, muchos condes podrán haber, pero Beethoven es uno solo. Y aquí está la cuestión del asunto. Cada artista, creador, es uno y único. Por eso le tengo miedo a las expresiones que colectivan, colectivizan y homogeneizan. Si algo es bueno en tu vida, además, que es estudiar el Renacimiento Italiano, el Renacimiento Italiano está sustentado por el humanismo. Dante, Petrarca, Boccaccio. Después, ¿qué pasa cuando se da el Renacimiento? Que los artistas del Renacimiento eran mantenidos. Ustedes se imaginan a Leonardo si no hay nadie que le paga la comida. O sea, pasa hasta hace tres años largo haciendo la última cena. Se tuvo bastante rato para comer, Leonardo. Ese devenir es importante para que lo entendamos. Que la crisis de la cultura, ahora extenso censo, se debe a que los artistas, García Márquez vaya adelante para una travesura que voy a hacer después, eran mantenidos necesariamente. Johann Sebastian Bach. Había un bicho de esos, un presiura alemán, que tocaba flauta. Y Bach le hizo un concierto, ¿para qué tipo tocara flauta? Nosotros en Venezuela hemos tenido también horrores de eso. Por ejemplo, mi fraterno, que quede claro lo que voy a decir, mi fraterno amigo, el fundador del Sistema Nacional de Orquestas, José Vicente Abreu, no hubiera podido hacer lo que hizo si no negocia con el Estado para que el Estado hiciera. Y es bueno que los que están aquí sepan que mientras él mandó teatro, cine, danza, etcétera, no tenían presupuesto. Yo presidí dos congresos internacionales en Caracas, donde estudiamos el fenómeno cultural a partir de la música. Y bueno, nosotros teníamos que pedirle la bendición a Breu. Así, literal. Una vez que éramos amigos, ¿ah? ¿Qué de eso? Claro. El maestro Luis Morales Vance, que por ti tuvo un amor inmenso, me dijo, vas a hablar con el maestro. Me dijo, él tiene 11 teléfonos en el escritorio. Juro por Dios y mi madre que era verdad. Los tiene, sí, sí, los tenía. Los tenía. Y tenía abajo, no sé si conocen lo que están aquí, los órganos, que se tenían unos aparatos, que son unas palancas especiales para cambiar la modulación del instrumento. Pues él se autoyamaba. Pisaba a uno y decía, me está llamando el presidente. Naturalmente, éramos buenos amigos y una de las veces, cuando estaba yo inventando la feda, le dije, mira, vamos a hablar en tuyo, pero vamos a hablar en el jardín y nos entendemos. Porque aquí hay el otro problema, la relación del creador, el arte y el poder. El poder no podemos dejarlo afuera. Los franceses crean la alianza, la crean por razones políticas, en un momento político. No porque le interesara que en Maracucho supieran quién fue Rabel. No, no. Con quien yo, con un placer inmenso, quise compartir a Carmen. Pero el desgraciado me dejó. Dice, dice. No me dejó. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que el vínculo con el poder hace que hagamos estas cosas. Que es una especie de catarsis. Porque de aquí no podemos hacer nada. Porque los que toman decisiones no están aquí. Ahora vuelvo, muy rápido, para que nos entendamos poco a poco. Este mundo de la relación fue entendido por la UNESCO. Y fueron los primeros, mundialmente, en obligar, por decisión de UNESCO, a que la cosa que llamamos cultura fuera parte del hecho político. Y ustedes ya han oído hablar, dice, políticas culturales del Estado. Eso es común. ¿Dónde estamos ahorita en el planeta? ¿Dónde estamos? Para una broma, la pandemia, que llaman COVID, ¿no? Era la, el SAR, no sé cuánto, le produjo a la Bayer, a la empresa alemana y a la inglesa, libres de polvo y paja, 78 mil millones de dólares, hasta el año pasado. Y la pandemia no se ha curado. Tenemos a Ucrania, ¿tienen idea de cuánta plata ha gastado solamente Estados Unidos en ayudar a Ucrania? Ya pasan de 65 mil millones de dólares. ¿Qué significa donde estamos viviendo? Y vuelvo, valga la pena. Cuando existió la Unión Soviética, hubo unas expresiones artísticas que se llamaron realismo socialista, horribles. Pero hubo unos tramposos, inteligentes, que fueron los músicos. y le decían al camarada, están, mire chicos, aquí están los obreros. Los obreros, el diablo, estaban ahí, ninguno. Y se hacen la música con Prokofiev y todos esos tipos geniales. Nosotros todavía logramos traer a Borodin aquí a Maracaibo, que se burlaban del poder, pero necesitaban el poder. Y aquí, donde está el asunto, más grave. Más grave. No tenemos, nosotros somos, seguimos siendo limosneros. Hacía una broma con Vargas Llosa porque la sociedad moderna es muy hábita. Vargas Llosa, ahí tiene dos etapas. El Vargas Llosa que escribe sobre García Márquez la historia de un deicidio y que escribe esas novelas, vamos a llamarlas si no nos gusten las de Tivo, izquierdoza. Y el García Márquez que se hace millonario cuando empieza a escribir cosas que no son estéticamente buenas, como la vaina del chivo. Es horrible. Yo doy una conferencia sobre eso y tantas cosas más, de esas, ¿no? Que son mala historia como literatura y mala literatura como historia. Pero él es un poder. Atención, él es un poder. ¿Estás hablando de Vargas Llosa? Sí. Ese es un poder. Para que vayamos aterrizando, pues nosotros aquí somos, bueno, menos mal que el compañero yo un día pasado le escribía una broma de esas que siempre me gustaron. Tiene la tragedia de firmar peroso y blajo de mi hermano. Y tiene la peor, firmar Cervantes. Yo, en su caso, me suicido. O soy, o busco ser como él. Por eso yo escogí mi papel de ser anacontista. Yo no tengo profesión alguna. Pero quiero que nos detengamos en esto. ¿Dónde y cómo resolver el problema? Nosotros creamos el Centro Folclore. ¿Por qué? ¿Qué descubrimos? Todavía no existía una palabra rara que llaman Zulianidad. No existía. Existió una vaina, más o menos, que llamaban regionalismo. No tienen culpa los Zulianos de eso. Eso lo inventaron los lingüistas para explicar procesos específicos de la lengua castellana, por ejemplo. Pero no el sentido ni ontológico, perdónenme esa mala grosería, ni gnosiológico. Y por eso decían, bueno, los maracuchos tenemos y hablamos de voz. En Valera se habla de voz. Porque allá paisanos nosotros hablamos de voz. no tenemos la sintaxis del siglo XVI que decían vos sois. Eso era español. Y se hacía para tratar a Dios y a los reyes. Por alguna razón mi gran hermano Rafael Rincón González me enseñaba muchas cosas. Una de ellas fue que me dijo, no te preocupes tanto por la Zulianidad y el regionalismo, chicos. Eso existe. me van a perdonar la expresión. Yo le dije, ¿dónde llablo está? Y lo escribí. Le dijo, en el culo la maracucha. El que no le guste eso. Naturalmente, Rafael, que hizo obra musical inmensa y un humor gigantesco, participamos juntos relativamente, muchachos, en el Congreso Cultural de Cabimas. No sé si algunos de ustedes recuerdan esa cosa rara. Eso se hizo hace más o menos 70 años, no sé cuánto. En el año 1970. ¿Te acuerdas? En diciembre de 1970. Exactamente. Ese Congreso reunió lo mejor del mundo. Se acaba de morir uno de los grandes alemanes que vino al Congreso. Yo en ese entonces no tenía nada que hacer. Andaba con la que fue después mi segunda esposa y la embarqué. La llevé al Congreso Cultural de Cabimas para que oyera algo de la libertad sexual. Entonces, claro, aprovechamos lo que pasó en Cabimas. No pasó nada. Y el Congreso tenía una temática excepcional. La cultura auténtica contra el imperialismo. Eso era más o menos la esencia del asunto. Pero lo hacemos como hoy en día. Que uno hay un antiimperialismo que no tenga buena computadora y que le gusta tener la plata en Estados Unidos. entonces esa deformación hay que superarla para que podamos tener una probabilidad o una posibilidad digo probabilidad porque me parece más exacto el término de cómo podemos reformar estos proyectos. Yo te escuché un lindo además. Además quien no la escuche está afuera de Orota. Está frito. Yo me acuerdo que le escribí a Eva un texto a Eva porque yo estoy afirmando que Eva creó el mundo. El mundo como entienden los pensadores al mundo. Dios hizo el universo y se le ocurrió hacer a Eva y a Adán. Adán era un gafo no se parecía a ti no en nada. Asexuado bobo y bola y Eva los seduce y la castigan y creó el mundo. Ahí empezó lo que llamaríamos hoy el problema de la cultura. ¿Cómo hacer para resolver? Y fue Eva. Yo amo eso. A una de mis hijas que se llama Alice le dediqué uno de los textos de la Magdalena que me parece una mujer increíble. Entonces ¿Cómo hacer para reencontrar el problema cultural? ¿Cómo problema? El arte y la ciencia como sus dos vertientes centrales. Aquí volvemos a la idea de la escuela. Y me van a perdonar los japoneses. Yo acabo de publicar hace un par de meses un texto que se llama Si yo hubiera sido japonés. Todos han visto que Japón modificó o está modificando los pensas escolares. No me citaron. Yo escribí tres ensayos tan editados donde decía que Venezuela necesitaba ver en la escuela primaria tres áreas. Arte, lenguaje y matemática. ¿Por qué? Porque en el arte el hombre se encuentra antes que Freud existiera un tal Goya yo me enojo mucho porque mi papá se equivocó y que Goyo pero Goya se ha sido Goya. Goya descubre la conducta humana trágica. No me cuento los griegos que ahí tú tienes toda una experiencia inmensa. Freud no sería nadie si no existe la tragedia griega. Freud no sería nadie si no existen los grandes artistas que descubren lo ontológico del ser humano. En América no tenemos tratados antropológicos serios. Están cien años de soledad y no hace falta otro. Y las estructuras conceptuales del venezolano promedio están gallegos. Mucho mejor que en ningún otro libro que tengamos a la mano. Pero ¿cómo volver a eso? Uno de los planteamientos que hay que hacer al Estado no es si nosotros vamos a tener cargos burocráticos sino que se transforme la educación. En eso es donde está el quíde provisional. Pero hay que tener claro que la educación también otra vez tiene el peligro de unos bichos que llaman pedagogos. Dios nos ampare de esos señores. El pedagogo es un señor que cree que yo puedo saber enseñar sin saber qué voy a enseñar. El maestro Alconada que en paz descanse a quien tú también conociste mucho demostró que en la Facultad de Humanidades el 87% de lo que veían los estudiantes que hacían matemática física era pedagogías y un 12 o 13% de matemática. Los que hemos transitado un poquito por la música sabemos que yo podré saber toda la teoría del violín porque si no toco no enseño nada. Y claro con este laberinto del LGBTQ uno está perdido pero pero no caemos todos en ese caso. Así es nos está ocurriendo. ¿Cómo entonces devolver a la a la cualidad del ser creador porque todos lo tenemos? Mi padre era un buen pensador y creó una sentencia sospechen de los que no silban para mí la persona que no era capaz de silbar de entonar música había que tenerle miedo. La palabra silbar aquí es mucho más bella es pintar es esculpir es danzar etc. Estamos pues en este mundo este que nos toca no tenemos otro Alexi tiene razón que además ha llevado guaramacazo de todo el mundo y elogio de todo el mundo incluyendo los míos que soy poco elogiador pero nos toca este mundo este mundo es marginal si algo bueno queda de nosotros esta tarde lo que yo puedo decir es que ¿por qué no se preocupan en el mundo entero por Venezuela solo las declaraciones? porque no somos Ucrania así de simple ¿y qué es Ucrania? algunos deberían saber que hace unos mil años Kiev era la capital de Rusia algunos deberían saber que más o menos un tercio de su estado habla ruso y no ucraniano y que ahí hay un conflicto donde ayer estuvo el señor español en Sánchez pero no porque va a salvar a los tíos de allá es porque está perdiendo las elecciones en España entonces conjugan todo eso para fortuna nuestra España no se ha muerto ¿y dónde está España? ¿en los burócratas? no está en un científico como Badañón un ingenio inmenso de la medicina y está en los poetas y hay uno donde estamos todos Miguel de Cervantes ¿por qué entonces no devolver la cualidad de buscar el honto humano en el arte? yo formulé una teoría y perdóname que hable de mí porque hasta el único de mí habla mal todo el mundo y yo también yo formulé algunas teorías que son de importancia la primera es que lo que nos hace humanos es el arte la ciencia sirve para todo también te cura como yo lo describo sirve para decir cómo eres pero no quién eres son dos cosas abismales eso lo ha hecho el arte y eso lo seguirá haciendo no importa que haya dictadores que haya lo que sea pero el arte seguirá teniendo ese papel quiera o no quiera el arte porque el honto profundo del ser humano está ahí si volvimos tenemos el caso ucrania no lo hago tan sino por deliberada atención en ucrania están en juego todas las más altos avances tecnológicos de la ciencia contemporánea es lo que está en juego porque pesa china porque en 70 años fue capaz de resolver problemas tecnológicos y científicos ojo pero acaba china de decir con todo lo que ustedes morburemos de esas cosas de establecer que por cada 100.000 chinos debe haber una biblioteca así nada virtual y crear conductas para que el niño vuelva a tener en la mano el libro para que sienta el amor que no se toca no funciona los mejores avances de la tecnología nunca podrán ser tan bonitos como acostarse con la esposa o con la amiga del esposo no sé pero te estoy citando Alexis que estoy diciendo con esto que nos toca a nosotros ahora viene con esto termino para que después haya lo que ustedes quieran y ojalá me apedren no es la primera vez que somos nosotros como individualidades las que asumamos la conciencia de nuestra existencia de ser artista de ser creador no sé si saben cuando se hace el proyecto Manhattan lo dirige Oppenheimer estaba allí Feynman uno de los más grandes genios que tiene la humanidad estaba Fermi y otros dos muchachos yo no estaba y ¿saben cuántas personas trabajaron sin saber qué estaban haciendo? 300.000 personas los que dirigen la sociedad los que dirigen el proyecto sabían que había habido buenas mulas en todas partes para que cada una hiciera lo que tenía que hacer bajo un programa nuestro único programa en la creación es crear crear que eso es difícil por supuesto que es difícil y la creación se parece mucho al engendro en general si uno pensara cómo van a ser sus hijos y la señora que esté con uno piensa en eso a lo mejor o pare diez de un solo guarama acaso pues no pare ninguno yo quiero concluir y pedirle a ustedes que reflexionemos en estas cosas densas yo estoy convencido en la bibliografía y en la bibliografía que le pedía para que se la pase por intermedio son textos míos la última una carta pública que le hago a Manuel Rosal el problema el problema está para perdónenme esta cita que suele hacer pero bueno como yo estaba ya con esa gente para Aristóteles la política la ética debía ser parte de la política nosotros invertimos la teoría para que la política funcione tiene que ser parte de la ética y dos para que la política funcione tiene que ser parte de un proyecto cultural y si ese proyecto no existe la política será eternamente un fracaso lo dejo ahí porque de ahí para abajo me emociono y no se lo que digo muchísimas gracias por el tiempo te lamento tanto el incidente la verdad me angustie un poco si me permites una Alexi porque soy más riego que tú y somos paisajes pues a mí me gustan estos incidentes déjenme contarles una anécdota que casi la viví el teatro francés era muy francés el elite y había un muchacho travieso ahí que a mí me fascina que se llamó Víctor Hugo ¿saben qué hacía Víctor Hugo? cogía dejaba que los huevos de las gallinas se pudieran y si hay alguna cosa peor olor que esa no se consigue pues se iba a los teatros a tirar esos huevos de esos conflictos aún estas cosas que uno parece en pequeñas siempre salen cosas buenas porque hay alguna necesidad de replantearse las cosas hay un debate hermoso que está en la ciencia hay un maravilloso alemán se llama que dio una clase en Londres muchas en la universidad de Londres sobre cómo democratizar la ciencia con la ciencia se puede jugar y con el arte tampoco y creó un libro se llama la democratización de la ciencia frente a él estaba Irme Lakatos y escribió dos tomos demostrando que eso era un error grande no se hace arte si no hay una rigurosa formación del arte y no se hace ciencia si no hay una rigurosa formación de modo que yo me sentía hasta lagado por el incidente un fraterno amigo mío que se llamó Teoboro Pecó una vez estaba dando una conferencia y llegó un pintor de cuyo nombre todos lo conocemos y llegó a medio palo y armó un lío ¿quién? ¿quién es el pintor? Fernando nómbralo fue Puebla y Teoboro dijo en una conferencia mía donde no haya un buen borracho es fracasado porque hacía formó un verguero Fernando el día que inauguraron el Maxur ¿no? y formó su pelo Fernando ¿qué? Fernando